Hola a todos, bueno os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar cosas que me han ido llegando estas últimas semanas y que no he tenido todavía tiempo de subir al blog Voy a empezar con el single de Arashi que saco este mes de septiembre que si no me equivoco es el Aibo Saquete o Saquebe, una cosa así y cogí el pack de la versión regular y la versión limitada Normalmente suelen sacar packs de las dos versiones o tres en algunos casos juntas en CDJapan o sea estos están comprados en CDJapan porque al ser menos de 25€ no me lo paraba aduanas y como tenía puntos que gastar además de CDJapan pues ya aproveché Como veis está sin desprecentar porque no he tenido tiempo de abrirlo pero bueno, lo veis así por encima Son cinco canciones que realmente serían cuatro porque una es el tema principal pero en instrumental y el DVD con el making, con el videoclip y no sé si el making porque a veces suben making y a veces no Y la versión regular que viene aquí para que veáis la diferencia viene con ocho canciones que realmente creo que serían unas siete instrumentales, hay varias instrumentales Bueno, pues esto por CDJapan, ya os digo esto creo que salieron unos 20, con los gastos de mí unos 20 y pocos euros Un precio normal Y luego me llegaron muchas cosas de Gacto que tenía pendientes y entre ellas había algún regal, etc. Por ejemplo, regalos que me han hecho Pues mi amiga Hinai me regaló por mi cumpleaños aunque ha llegado ahora Pero bueno, era con regal de cumpleaños El libro de Gacto, el Gacto no Gakwensun Que... no sé si lo he pronunciado bien Pero bueno, para que... más o menos sepáis cuál es Este es un libro que sacó Gacto en el que están imágenes y frases como reflexión Os voy a enseñar así muy por encima Para que veáis, por ejemplo ¿Veis? Pues hay una foto Y una frase Así os enseño alguna por encima Vamos, no me voy a entretener porque este libro es muy gordo Y bueno Pues este le tenía en mi lista de pendientes Y al final pues ya le he tenido que tachar porque me la han regalado Que me ha hecho muchísima ilusión Luego Todo lo que os voy a enseñar ahora es de Gacto Luego, hace tiempo también reservé el libreto que sacaron de la Gacto Allá por marzo, por ahí No sé si marzo, un poco antes Lo pusieron en reserva para... para el fan club Y... pues hice mi reserva Y nada, es un tipo revista Más que libreto Yo pensé que iba a ser más tipo fotobook con tapita Pero han hecho el fotobook tipo revista Como las revistas del fan club en general Y bueno, son imágenes Algunas aparecían yo creo que en la revista del fan club oficial y otras pues no Y vienen arriba las fechas de cuando fueron tomadas Voy a enseñar Voy a enseñar solo algunas páginas Por ejemplo esta otra Y esta de aquí Y esta Pero bueno, no lo voy a enseñar entero porque son muchas Y son un total de 59 páginas más luego la portada y la contraportada Los precios de esto sí que no me acuerdo porque lo compré hace bastante y lo compré junto con mi amiga que hicimos el pedido conjunto Entonces ahí ya me pierdo Luego De De la orchestra del año pasado Yo creo que es de la orchestra Sí, de la orchestra del año pasado de diciembre Los Clearfiles El rojo y el azul Oficiales Luego ¿Qué más me ha llegado? Ah Y ya queda lo super guay Voy a sacarlo del plástico Por un lado tenemos el DVD de la orquesta que como veis todavía no he podido verlo porque esto me ha llegado la semana pasada El DVD de la orquesta de la orchestra de este año o sea del 2014 el del año pasado Yo ya tengo el del año anterior o sea el del 2013 ya le tenía y me faltaba este Y lo compramos por el fanclub todo esto ha comprado por el fanclub Y fueron 6.800 yen Son 90 minutos creo más o menos y venía junto con esto que me ha venido un poco fastidiado pero bueno ya le cogeré yo una carcasa nueva porque estas como no tienen nada decorados ya le cambio yo y esto que serían las canciones de la orquesta el CD con las canciones que es un detalle muy chulo que no traía en la primera en la anterior orquesta no venía con disco y ahora sí con lo cual yo lo agradezco mucho 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 y luego lo que son dúvedes como te viene el precio pues yo os puedo decir porque el precio que pago es el que marca y luego también compré la Gakuen de este año tenía la Gakuen del año anterior y bueno esta es la de este año que son 110 minutos creo que no sé si es más larga esta y el precio fueron 7800 yen que diréis jolín pues para una Gakuen ese precio es muy caro ¿qué ocurre? que no lo sabíamos nosotros es que venía luego un disco especial que yo no sé si esto será las canciones a lo mejor del festival o algo cuando lo escuche pues os podré decir pero esto todavía como no podéis escucharlo no lo sé y por último pero no por ello menos importante también me llegó esto es más grande me llegó esto allá por marzo creo que fue no por marzo no por mayo empezaron las reservas porque esto salió en julio si las reservas yo creo que empezaron en marzo o mayo Gakto iba a sacar un disco con The Remix The Remix es de sus temas más importantes entonces yo cuando lo cogí pensé que sería un disco pues un disco normal ¿cuál es mi sorpresa? que cuando me llega veo que es esto que es tamaño como si fuese un LP digo a ver si me he equivocado yo yo compro un LP en vez de un CD y no es formato LP pero dentro vienen dos CDs todo tiene explicación pero a ver donde meto yo semejante mostruenco y bueno os voy a enseñar el tracklist son no sé si viene aquí fuera lo tengo no viene dentro bueno costó 5.800 yen este no venía con discos regalos ni nada creo que este lo que viene es con un CD no, no creo o sea sé que lo que viene es comparado con la versión normal porque vendían normal y limitada esta es la limitada venía con un CD de DVD que el DVD venía el videoclip y algo más creo que venía un videoclip que tampoco he tenido tiempo para verle lo he podido ver así muy por encima este sería por dentro y luego aquí como en los LP antiguos si sacamos aquí vendría las canciones que son el tracklist y por el otro lado es un poster os voy a enseñar primero más o menos el poster aunque venga de lado el poster sería esta imagen y por detrás serían los créditos a ver si lo veis los créditos y las canciones que os voy a decir más o menos las canciones las canciones son Another World Jesus Redemption ¿cuál es más estaba? Cube Wild Lovers Oasis Claymore Secret Garden bueno que vienen un montón en total son 14 canciones y luego está el videoclip no he visto el videoclip las canciones sí que he escuchado algunas ya de antes por internet pero el DVD no lo he podido ver todavía y bueno tengo en futuro hacer un vídeo mostrando mi colección de Gacto también pero para esos vídeos todos los vídeos como ya me habéis propuesto también hacer uno de mi colección de YYJ y Donbansinki os lo voy a explicar ya aquí cuando haga el vídeo de YYJ y Donbansinki solo os voy a enseñar los discos y DVDs y como mucho photobooks ¿por qué no os enseño por ejemplo las revistas o el Merchant? porque como eso lo tengo en cajas diversas el hacer un vídeo para mostrarlo todo me cuesta demasiado pero poco a poco iré subiéndolo al blog con lo cual pues ir atentos entre uno y la otra y bueno todo esto ha sido lo que me ha llegado de Gactos ¿qué me tiene que llegar próximamente? como ya habréis notado en los últimos meses estoy comprando muchísimos menos discos de K-pop sí que compro muchas cosas tipo de segunda mano tiradas de precio pero de discos nuevos de K-pop compro muy muy poco por la sencilla razón de que ya no tengo mucho espacio y como ya no tengo mucho espacio pues espacio tengo que pensar que me merece más la pena en cuanto a discos entonces que sepa que me tiene que llegar próximamente me tiene que llegar el DVD de VIX que sale el día 5 si no me equivoco de octubre que lo he comprado compraré el mini álbum nuevo de GOT7 y ya tengo y ya tengo también comprado el single nuevo de Gacto que sacará a finales de octubre creo que es o a principios o a finales que se llama Arrow y ¿qué más? ¿qué más? ah tengo también pendiente de llegar los singles de Taki Tsubasa porque vienen junto con el de Gacto y creo que con ese pedí algo más un disco más o algo así pero bueno no estoy muy segura eso es lo fijo fijo que me tiene que llegar y también me tiene que llegar comprado por Eva y del mismo vendedor un disco de Yeichu seis singles de Tokio que estaban por 4 euros y dos DVDs de Cacto que me faltaban que también estaban por 6 y 7 euros una cosa así así que nada espero que os haya gustado y os espero en el próximo unboxing